Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy, su querido amigo de confianza, Tío Guitar, les tiene una guitarra muy especial, la Vintage B1003 de la marca Vintage. Tío, ¿qué es Vintage? Los dueños de Wilkinson lanzan estas guitarras fabricadas en Asia que vienen a representar lo que son estas guitarras que todos amamos de los años 50 y los años 60. Hacen reproducciones de estas maravillas y en este caso tenemos una guitarra tipo Les Paul Black Beauty, ¿no es cierto? Como una reedición del 57 podríamos decir, con tres cápsulas Wilkinson. Todo el hardware es dorado. El cuerpo es de caoba de dos piezas. Normalmente en una Les Paul uno tendría dos volúmenes, dos tonos, pero estos compadres decidieron complicarnos la existencia y pusieron tres volúmenes más un tono general. Por ende, con el selector te permite tener las tres cápsulas activadas, solo las dos de el cuello y el medio, solo la del bridge y la del medio, y también con los volúmenes puedes dejar que suene solamente una de cada una. Brazo de caoba, diapasón de palo rosa, radio 12, escala 24 ¾, clavijeros Grover, tenemos el Newbone de Graft Tech, la nuez de 43 milímetros, trastes medium jumbo, una guitarra que con el dólar nuevo creo que va a llegar como a las 600 lucas más o menos. Espero que los amigos de Monkey Guitars, quien me prestaron esta guitarra, creo que la tienen como en 470, 500 o algo así. Tiene el heel acá que te permite llegar a estos trastes altos. Terminación, aparentemente, al poliuretano, una guitarra de gama media y la estamos probando hoy día con el Orange. Estoy solito aquí en el estudio el día de hoy, así que, como dicen los gringos, bear with me. Vamos a probar un poquito Cana Limpio, a ver qué tal suena. Vamos a pasar por las cápsulas y después le vamos a chantar una distorsión y a ver si tocamos unas quintas, a ver. A ver, medio. A ver, medio. Breach. Vamos a empezar a jugar con las perillas. ¡Gracias! 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 ¡Distorsión! ¡Medio! Bridge ¿Cómo es eso? se agradece que las marcas que fabrican guitarras económicas se atrevan a hacer este tipo de guitarras porque en general con las marcas más baratas vemos que hacen muchas bolt-on eso quiere decir que la guitarra el brazo está atornillado al cuerpo en este caso es un mango encolado y también tiene un ángulo importante en la paleta no tanto como el 17 de Gibson pero sí tiene un ángulo los clavijeros Grohe la verdad que andan muy bien las cápsulas suenan bien decentes a pesar de que en mi opinión les faltan un poquito de punch lo mismo con el tema de los controles que con unos un abrir de potenciómetros de potes unos CTS unos alfa podrías lograr un poquito más de dinámica pero en general es una guitarra bien lograda de buen peso que tiene buen look y que por el precio la verdad que anda bastante bien ahora si quieren gastar un poquito más yo me iría por una LTD S401 o de repente una Epiphone Les Paul coreana gracias colegas por sintonizar el canal síganme en Instagram guitar-express y nos vemos en un próximo video o review chau chau